Diana Carolina Cruz Serrano Artes Plásticas San Luis Potosí Bitácora de cuarentena ¿Qué he estado haciendo esta cuarentena? Pues, en realidad, no he hecho mucho. Al principio de la cuarentena tuve que asistir a clases virtuales, pero finalmente eso ha terminado. Así que, ahora que estoy libre, no hago muchas cosas. A veces suelo jugar videojuegos, dibujar, ver televisión, jugar uno con mi familia. A veces hago algunos quehaceres en la casa y así. Pero bueno, ahora voy a mostrar lo que he escrito durante esta cuarentena en mi bitácora. Y solo voy a describir algunos de los días más importantes o los más interesantes que tengo. Porque, en realidad, como no he hecho mucho, pues no tengo muchas cosas interesantes de las que hablar. Domingo 31 de mayo de 2020. Pues, ese día lo empecé muy normal, más relajada, porque hacía pocos días habían terminado las clases virtuales. Y pues ya no tendría que estar tan estresada. Bueno, al transcurrir el día, decidí que quería dibujar, pero no sabía qué. Hasta que recordé el reto llamado Opadol Challenge. Es un reto para artistas, bueno, dibujantes, no sé. Consiste en crear un avatar en una aplicación llamada Opadol. Es una aplicación que la puedes encontrar en la Play Store y se trata de hacer monitos con caritas. Le pones un vestido y expresiones faciales, le cambias el color de piel y esas cosas. Bueno, se supone que cuando creas a tu monito en la app, tienes que dibujarlo, pero en tu propio estilo. Porque cada dibujante tiene una forma de dibujar, no todas se parecen. Y a eso se le llama estilo de dibujo. Pero bueno, después de crear a mi muñequito en la app, me dispuse a dibujarlo. Pero no a lápiz y papel, sino en digital, con mi tableta gráfica. Quise hacerlo en tableta gráfica porque en realidad no tengo mucha experiencia dibujando en digital. Y quería mejorar en ese aspecto, así que sí, me puse a dibujarlo en computadora. Ese día, domingo 31 de mayo, solo terminé el boceto porque quería ponerme a dibujar, a hacer ejercicio. Así que dejé a un lado el dibujo y me ejercité un poco. Y una vez terminada mi sesión de ejercicio, me di una ducha porque en realidad había sudado bastante. Después de terminar mi ducha, me dispuse a ver Twitter, mis redes sociales y así. Y en realidad me encontré con muchas cosas en mi inicio de Twitter. Vi que en Tendencias estaba Anonymous, Black Lives Matter y cosas así. Y bueno, pues me puse a ver qué estaba pasando y pues resulta que Anonymous había vuelto. Bueno, se supone que había vuelto, la verdad. Me puse a investigar más sobre las manifestaciones en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd. Y pues, tuve bastantes sentimientos con esto. Me dio coraje, me dio rabia, me dio tristeza porque la corrupción policíaca pasa a diario. No solo en Estados Unidos, sino en México y en México más. Así que, no sé, me dio algo de tristeza que todo esto pasara. Y bueno. Martes 2 de junio de 2020. 10pm. Pues, empecé ese día bastante tarde. Me levanté finalmente de la cama a las 10 de la mañana y posteriormente fui a desayunar una hora después. Y pues, el día transcurría normal hasta que mis amigas decidieron llamarme para hacer un maratón de La Rosa de Guadalupe. Nos la pasábamos muy bien, estábamos riéndonos mucho y así. Y decidimos ver un capítulo que sí fue algo triste. Este fue el capítulo del niño del meme que dice ya no aguanta, ya no aguanto. Así. Y en realidad en el episodio fue triste porque al niño ya no lo querían. Y ni siquiera sus padres lo cuidaban. Al parecer el niño tenía depresión, pero sus papás no creían porque cómo es que un niño va a tener depresión y bla bla bla. Y se me hizo lindo el capítulo porque trataban de concientizar sobre la depresión infantil en México. Porque muchos papás muchas veces no les importan sus hijos o simplemente no pueden creer que la depresión infantil exista. Se les hace muy difícil creerlo. Y en varias ocasiones, solo con sus hijos adolescentes o con los niños, siempre los tachan de locos o así. O exagerados o les dicen que solo es una etapa y que en realidad no están tristes. O sea, minimizan mucho... Muchos papás en México minimizan mucho los problemas de sus hijos. Y eso genera muchísimos problemas. Pero bueno, vimos ese capítulo, vimos el capítulo de las aguas locas. Y pues ese día, el dibujo que había comenzado el domingo, 31 de mayo, por fin terminé ese dibujo. Ya coloreado, ya con su linear, todo bien derechito. Y me gustó mucho el resultado, así que decidí subirlo a mis redes sociales, a mi Twitter y a mi Facebook. Y a la gente también le gustó, aunque no tengo muchos seguidores y esas cosas. Recibí bastantes comentarios positivos. Y pues ya, eso fue todo. Ah, y dos personas nuevas empezaron a seguirme. Así que ese día fue muy agradable, me gustó mucho. Bueno, ahora van mis consejos de cómo cuidarse y qué hacer durante la cuarentena. Pues, un consejo para cuidarse es que usen cubrebocas cuando salgan a la calle. Que traten de mantener la sana distancia con las personas. Que solo salgan para hacer cosas esenciales, como comprar comida o ir a trabajar. Las personas con diabetes o hipertensión o los mayores de edad deben cuidarse mucho. Uno como familia debe cuidarlos mucho. Monitorear su estado de salud y esas cosas. ¿Y qué puedes hacer para entretenerte durante la cuarentena? No sé, puedes ver Netflix, si te gusta dibujar, bailar, no sé. Si te gusta bailar, puedes ensayar coreografías. Si te gusta dibujar, puedes, como yo, hacer retos. Como el Opadal Challenge que mencioné. Draw This in Your Style. Que es un reto en el que se supone que un artista dibuja algo. Otro artista ajeno a ti dibuja algo. Lo sube a sus redes sociales. Con el propósito, bueno, con el hashtag Draw This in Your Style. Y se supone que tienes que agarrar ese dibujo que hizo ese artista y dibujarlo a tu estilo. Otra cosa que puedes hacer es, no sé, intentar técnicas nuevas, coloreados diferentes. Tratar de hacer poses más dinámicas. No sé, ensayar, ensayar las luces y sombras. Bueno, en el caso de los que les gusta dibujar. Y si, bueno, y si no te gusta dibujar, puedes leer un libro, puedes hacer ejercicio, porque ahorita es perfecto para hacer ejercicio. Puedes ver películas, series, charlar con tu familia, y bueno, eso es todo. Y para finalizar, ¿qué es lo que opino sobre el COVID-19? ¿Qué es lo que sé sobre él? ¿Cómo ha afectado mi vida social, académica? Y qué es, cómo me siento al respecto ante las medidas sanitarias que han implementado las autoridades. Bueno, para empezar, ¿qué es el COVID-19? Bueno, sin realizar una previa investigación, en realidad sé muy poco sobre el COVID-19. Solo sé que es un tipo de coronavirus que se originó en China y que sus síntomas son muy similares a la gripe o un resfriado normal, pero mucho más mortales, es muy contagiosa y es la misma razón por la que estamos en cuarentena. Bueno, sé que ha llevado a la muerte a miles de personas, pero también sé que no es imposible de tratar y que de hecho ha habido algunos casos donde logran superar esta enfermedad y hay otros casos donde las personas son asintomáticas, donde se supone que el virus no les da tan fuerte. ¿Qué es lo que opino del coronavirus? Pues en realidad creo que es bastante aterrador, parece una película apocalíptica todo lo que está pasando y a veces sí me llego a estresar un poco por el hecho de pensar de qué situación tan loca estoy viviendo y pues nada, así me siento al respecto, pero sin embargo no estoy todo el tiempo preocupada, o sea, a veces sí me da un poquito de ansiedad, pero pues nada, no mucho, porque pienso que siguiendo las indicaciones de las autoridades es como vamos a poder salir de esta pandemia y espero que podamos salir todos vivos. ¿Cómo ha afectado el coronavirus a mi vida diaria? Pues sí le ha afectado, no muchísimo, pero algo. Por ejemplo, antes yo salía mucho con mis amigas y ahora ya no puedo. Extraño esos tiempos de salir. En la vida académica eso sí lo ha cambiado demasiado, ya no tuve clases normales, todo mi corto semestre fue en clases virtuales y pues nada. Ahora ya no puedo ir a eventos sociales y ese tipo de cosas, pero no me siento tan afectada porque de por sí ni siquiera salía antes de que empezara esta pandemia, así que no ha sido un gran cambio para mí. ¿Cómo me siento respecto a las medidas sanitarias que han implementado las autoridades? Pues yo creo que están bastante bien, el hecho de implementar la cuarentena fue algo bueno, creo que era necesario y no estoy enojada, o sea, creo que hay gente que está enojada porque no pueden salir y se sienten como gato encerrado, no sé, pero a mí no me causa mucho conflicto. De hecho, creo que estoy agradecida de que la cuarentena estuviera, o sea, porque si no estuviéramos en aislamiento probablemente los casos serían muchísimos y, no sé, eso sí sería muy malo. La zona de distancia también me parecía una buena medida de prevención, pero, bueno, eso es todo. Muchas gracias.